Elige bien, segunda vuelta. Pese a los resultados que ha anunciado Ipsos en su encuesta de boca de urna, está claro que esto es un empate y está claro que no sabemos quién ha ganado esta elección. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes? ¿Ustedes van a aceptar los resultados que de la OMP sea cuales fueran? Bueno, primero Keiko ya lo ha dicho, ya ha dicho que se aceptan los resultados, por supuesto, porque se está trabajando siempre bajo el respeto de la democracia, la lógica de la democracia. Seguimos esperando con tranquilidad, porque esto es a boca de urna, entendemos, y aún se está hablando aparentemente de un empate técnico, seguimos esperando. Habría que ver el conteo, que parece que habría como a las nueve o diez de la noche un conteo rápido. Habría que esperar, estamos esperando con tranquilidad el informe de los personeros que va llegando. Eso es importante y sobre todo, Nicolás, llamar a la tranquilidad, ¿no? No hacer desmanes en las calles, no podemos perjudicar para nada la tranquilidad del resto, porque una jornada de un día electoral que, si bien es cierto, es una ciencia democrática, la participación, la gente está alegre en las calles, hemos visto como un señor disfrazado hasta del chavo del ocho, o sea, todo esto llena, es una algaraguía, llena todo, ¿no? Yo invoco que no haya ningún acto violento en las calles, eso no está bien para la democracia, no está bien para lo que queremos construir, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, con tranquilidad esperar finalmente ya el resultado, ¿no? Ahora, Marta, ya terminó la campaña electoral, y la campaña ha sido muy dura, y una de las cosas que se ha dicho es no votes por el comunismo, incluso por el terrorismo, no votas porque el Perú sea Venezuela, vota por tu patria, vota por el Perú, vota por tu familia. Ya pasó la campaña electoral, y la mitad de la gente, la mitad de los peruanos aproximadamente, ha terminado votando por el profesor Pedro Castillo, ¿cuál es el mensaje que le van a dar a ustedes a ese electorado? A esos que no votaron por ustedes, o sea, ponte que Keiko Fujimori gane la elección, ¿cuál va a ser su mensaje hacia esa gente que no votó por ella? Si Keiko ganara la elección, siempre el que gobierna, gobierna para los 33 millones de peruanos. ¡Exitosa! Y para todos, ¿no? Los señores que no votaron son peruanos, y tienen que ser atendidos de todas maneras. Y otra cosa que hay que hacer, Nicolás, tú y yo, y lo digo porque somos amigos, tú y yo, también tenemos responsabilidad sobre aquellas personas que se han sentido tan abandonadas, tan alejados del Estado, ¿no? Que no han sido atendidos durante los últimos años, no les han dado lo que requieren, no hay empleo, y peor el COVID, eso ha hecho un poco que el país se divide en dos, ¿no? Y la idea es, ya no más divisiones. Ya acabó la campaña, y yo invoco personalmente a que, de verdad, hagamos una unidad nacional, en función a salvar la situación actual en la que nos encontramos. Tenemos problemas de COVID, tenemos problemas económicos, problemas de empleo, tenemos problemas de gente que está viviendo en los cerros, sin agua, sin desagüe, tenemos esos problemas. Ya no estamos en campaña, ya estamos en otra situación, y es urgente, urgente que todos, todos los que tengamos algún nivel de posibilidad de ayudar a las personas como ellas, lo hagamos. Y por eso invoco nuevamente, cada vez que me entrevistas, tú lo sabes. Yo siempre te digo, si hay esta situación, es que los que estuvimos, o los que estamos en algún nivel de, no sé, no sé, de influencia, tenemos alguna responsabilidad, ya sea negativa o sea positiva. Pero necesitamos hacer un mea culpa de cómo no se ha atendido a esa población, de la cual yo pertenezco este Nicolás, ¿no? Y que no se le ha atendido, o no has visto que aún tengo acá en mi distrito, en una verma central, a 800 familias que invadieron un cerro, y que luego terminan en una verma con carpas y siguen con ollas comunes. Gente que ha vivido en alquileres, y que ahora no puede retornar, porque tomaron la decisión, porque alguien los llevó a ofrecerles un lote, que no debían ocupar, que no debieron invadir, pero ahora están en la calle. Entonces, a esa gente les digo, les decimos, primero pedirles disculpas por no haberlos atendido, porque han habido gobiernos indolentes, o gobiernos que no han conocido la situación. Y hay que atenderlos, a todos. No, eso es importante, Nicolás. Ahora, así como se ha unido de ambos lados, ha habido unidad de repente para atender su campaña, tiene que haber unidad para resolver esos problemas. Marta, estamos conectados con Luis Aguilar, conductor de Citosa Trujillo, en esta transmisión especial que estamos haciendo el día de hoy, y tiene también preguntas para ti. Congresista Moyano, muy buenas noches, desde Trujillo. En un probable escenario, en que las elecciones las gane Pedro Castillo, ¿cuál va a ser la postura de la bancada de Fuerza Popular y del partido en sí, en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Bueno, nosotros esperemos, yo espero que no haya un eventual gobierno del señor Castillo, pero en un eventual gobierno del señor Castillo, la bancada siempre va a ser responsable en función de la defensa de la democracia. Siempre. Y siempre respetando la democracia y respetando la constitución. Gracias, congresista. Nicolás. Marta, para ir terminando, esta situación era inimaginable, y yo insistí, el tono de la campaña ha sido muy duro, y está claro que, es decir, como tú misma dices, quien gane las elecciones va a tener que gobernar para todos, pero eso depende también en gran medida de los gestos de los dirigentes para crear cuentos, es decir, la campaña ha marcado claramente las diferencias. ¿No te parece a ti que podría hacerse gestos para que de aquí para adelante se busque, qué es lo que tenemos en común? Por ejemplo, la pandemia. O sea, por Dios, en el tema de la pandemia no debería haber diferencias, no debería importar cuál sea tu ideología o tu partido político, para las cosas que hay que hacer. En el tema de salud no puede haber ideologías, obviamente, y siempre va a depender de quién esté gobernante, siempre.